¡Alá vale! ¡Cristo vive! ¡Amén! Gloria a Dios. Aleluya. Usted que ha venido con dolencias, busque su enfermedad. ¿Cómo está? Aleluya. Gloria a Dios. Busque su dolencia. ¿Cómo está? Aleluya. Y si aún le queda dolencia, no se vaya. Ahí está nuestro hombre de Dios para que le hagan una oración más y usted se vaya completamente sano y curado. Gracias a Dios. Y si le queda un poco de dolencia, ahí están para que le haga una oración más. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuál es su nombre? Cuente el milagro que he recibido hoy día miércoles, 1 de mayo del año 2024, en esta campaña, guerra, todas las brujerías, hecheterías y enfermedades inculables. ¿De quién es el señor José? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tiempo está nacido. Gloria a Dios. Y ahora después de la oración, ¿cómo está? ¿Ya te sanó? ¿Se te sanó? De Jesús. Fuertes los aplausos para el señor José. Sanidad de liberaciones En esta grande y poderosa campaña En este distrito de Incahuasi Y el diablo sigue saliendo En el nombre del señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Cuento milagro que he recibido Hoy día miércoles Primero de mayo del año 2024 Aleluya en esta grande y poderosa campaña Aleluya en este distrito de Incahuasi ¿Qué le dice no el señor Jesús? Me denía mi reina Ayer a los cuatro de la mañana Señor favorito, estoy sano ¿Y estás sano? ¿Quieres sano? Cristo ¿Estás contento? Fuerte los aplausos para el señor Jesús Gloria a Dios, aleluya Gloria al señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya ¿Cuál es su nombre? Ingenia, César Cuento milagro que he recibido Hoy día miércoles primero de mayo De este año 2024 En la campaña Guerra a todas, burquerías, sincerías Y en verdad es incoherables ¿De qué le sonó el señor Jesús? Cristo Jesús ¿Qué dolencia tenía? ¿Qué dolencia tenía? La barriga, la espalda le dolea Y ahora ¿Qué tiempo ha estado así? ¿Qué tiempo ha estado así? Un año ¿Un año? Aleluya Un año con esa dolencia Quizás ha ido al médico Aleluya Quizás se ha ido al médico No se ha ido Allá estamos soportando Y ahora viniendo a esta campaña Después de las oraciones ¿Cómo estás? Manan ¿Ya sanó ya? ¿No hay ninguna dolencia? ¿No hay ninguna? Manan ¿Manan ¿Quién sanó? ¿Quién sanó? ¿A través de las elecciones de qué iglesia? ¿Y a dónde viene? La playa Vente, los aplausos para Cristo Jesús Milagros, sanidades y liberaciones Aleluya ¿Qué viene aconteciendo en esta grande y poderosa campaña que realiza la iglesia Pente de Costa de la Cosecha en este distrito de Incahuase? ¿Cuál es su nombre? El Pente de Incahuase Cuente mi lado que ha recibido hoy día miércoles el primero de mayo esta campaña que está realizando la iglesia Pente de Costa de la Cosecha y con unción con aceite ¿Qué la sanó el señor Jesús? Yo más tarde yo sobría demasiado un tanto en rota dolor y ahorita yo estoy sano en mi pecho pero ya no hay la oración ¿Qué tiempo ha estado con esa dolencia? ¿Muchas dolencias? Más tarde yo me sobría cinco años ¿Cinco años? Aleluya ¿Muchas tardas en mi pecho? Todos pues mi pierna todos mi pecho todo mi cabeza y ahora después de la oración ¿Cómo estás? Ya está bien bien salvo bien bien ¿Qué te sanó? Con el señor Jesús ¿A todas las oraciones de qué iglesia? 25 años Fuerte los aplausos para Cristo Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de nuestro señor Jesús Cristo ¿Cuál es su nombre? Dios con el primero de mayo del año 2024 en esta provincia de Perreñape Aleluya Gloria a Dios en este distrito de Incahuasi provincia de Perreñape ¿De qué le está del señor Jesús? Dios ¿Qué dolencias tenía? Falta ¿Qué tiempo ha estado con la lencia en la espalda? 20 años ¿20 años con esa lencia en su espalda? ¿Quién ha sido al médico? Todos los médicos tomaban el nombre Señor Se ha ido al médico pastillas y nada También de repente se ha ido a los brujos También se ha ido a los brujos y nada Y ahora viniendo a esta campaña que está realizando la iglesia pentecostal la cosecha ¿Cómo estás? Ya no hay nada Un poco se quedó un brazo Un poco todavía le duele Aleluya y crean una oración más Aleluya Pero ya estás más tranquila ¿Quién te estás sanando? Cristo ¿A través de las oraciones de qué iglesia? De la iglesia Fuerte los aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios que le hagan una oración más Gloria a Dios ¿Ya sanó? ¿Ya sanó? Aleluya ¿Cuál es su nombre? De la primera vez Cuenta milagros que ha recibido a través de las oraciones de la iglesia pentecostal de la cosecha Aleluya en esta campaña en este distrito de Incahuasi ¿De qué la sanó el Señor Jesús? Pentecostal ¿Qué dolencia tenés? De espalda Dolencia en la espalda De espalda sobre los cuerpos ¿Qué tiempo he estado con esa dolencia? Tres años Tres años Tres años No hay iglesia no sano ¿Has estado en contra de la iglesia también? Sí ¿Y nada? ¿Y ahora viniendo a la iglesia pentecostal de cosecha? Recién es la iglesia pentecostal ¿Ya está sana? No Tranquilo ¿No hay nada? Tranquilo ¿Mana? Tranquilo ¿Quién le sanó? Tranquilo ¿Quién le sanó? ¿Quién le sanó? ¿En qué iglesia? ¿A través de la iglesia ¿En qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Pentecostal La cosecha Cuéntanos aplausos por el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio por la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Jesús Aleluya ¿Cuál es su nombre? Cuéntame milagro que recibió la oración de Iglesia Pentecostal La cosecha en esta campaña en este distrito de Inkahuasi la campaña guerra a todas brujerías hechicerías y enfermedades sin curarlo ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Señor Jesús ¿Qué dolencia tenía? Pentecostal La cosecha ¿Con qué dolencia se ha venido? Parcha Dolía la cabeza y la barriga le dolía y ahora después de la oración ¿Cómo estás? 10 años 10 años he estado así Dolor 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 todo el tiempo vivía con dolencias dolencias nomás y ahora viniendo a esta campaña que está realizando la Iglesia Pentecostal la cosecha ¿Cómo estás? Hay que contar la cosecha Gloria a Dios Hay o no hay dolencia Gloria a Dios Aleluya ¿Qué le hago una oración más? Queremos conversar con las personas que están completamente sanos ¿Qué le hago una oración más? Está recibiendo el milagro la sanidad Gloria a Dios Queremos conversar con las personas que están completamente sanos y curados Aleluya a usted Gloria a Dios Aleluya ¿Cuál es su nombre? Cuente el milagro que recibió a través de las oraciones de la Iglesia Pentecostal la cosecha en esta campaña que está realizando la Iglesia Pentecostal la cosecha en este distrito de Incahuaz ¿De quién le sanó el Señor Jesús? ¿Qué dolencias tení? La cabeza el estómago la olía y ahora ¿Cómo estás? No hay nada ¿Quién le sanó? ¿Quién le sanó? Dios le sanó ¿A través de las oraciones de qué Iglesia? ¿A través de las oraciones de qué Iglesia? ¿A través de las oraciones No hay nada La Iglesia pentecostal la cosecha Fuerte los aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Amén Aleluya Pregúntenos que Aleluya de este testimonio los que están completamente sanos ¿Ya? Aleluya los que están aún con poca de dolencia ahí están en los hombros de Dios para que le hagan una oración más y se vayan completamente sanos y colados ¿Amén? ¿Quién me ven? A su nombre Gloria al Señor Jesús Sigamos conversando ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Acércase un poquito más Aleluya ¿De qué le ha sanado el Señor Jesucristo a través de las oraciones de la Iglesia pentecostal la cosecha? ¿Qué dolencias tenía? Mi estómago garganta espalda ¿Qué tiempo ha estado así? Con mi estómago estaba un tumor parecía un bulto hasta tres años Tenía un bulto tenía en su pecho tres años tenía un tumor y ahora después de la oración ¿Cómo está? Ya no hay nada ¿No hay nada? Nada ¿A usted ahí lo sentía? Aleluya le tocaba y ahora a ver todo que se ve Sí, aquí también parece espina y ahora no hay nada ¡Espérate! Los aplausos para el Señor Jesús ¡Qué alegría oyente! Tenía tres años un tumor en la garganta Aleluya y hoy está completamente sano y con Adel Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quizás te han sido los médicos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y ahora cómo está? ¿Quién va a sanar? ¡Señor que tú crees! ¿Hace las oraciones de qué iglesia? ¡Sol! ¡Fuerte los aplausos para Cristo Jesús! ¡Qué tremendo milagro! ¡Aleluya! Tres años sufriendo tenía un tumor en la garganta dolencia en el estómago y se va sana y curada ¿Cuál es su nombre? ¡Elizabeth César María! ¡Fuerte los aplausos de la iglesia Pentecostal a la fecha de la campaña que estamos realizando en este distrito de Incahuasi ¿De qué le dolió el señor Jesús? ¡No! 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 ¿Vale al cuerpo le dolía? ¡Corazón inche yo! ¡Tamín lo delió el corazón! ¡Sí! ¿Qué tiempo ha estado con esa enfermedad? ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Kyera grande dolor que usted estaba llevando! ¡Sí! ¿Por qué está llorando y alegría? ¡Estás contenta! ¡Contenta! ¡Aleluya! Quizás anteriormente fue a los médicos los huevos buscando su sanidad ¡Sí! ¡Y nada! ¡Nada! Quizás fue también a otra iglesia ¡Sí! ¡Otra luz No hay nada, no hay milagro. Y ahora viniendo a la iglesia, vente, costa la cosecha. ¿Cómo estás? La sana. ¿Estás contenta? ¿Quién te ha sanado? Cristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? La cosecha. Vente, costa la cosecha. Y ahora, ¿a dónde vas a buscar a Dios? ¿En la iglesia, vente, costa la cosecha o a dónde no te ha sanado? No. Aleluya. Busca a Dios en la iglesia, vente, costa la cosecha. ¡Frente, los aplausos para Cristo! Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Señor, vente. Cuéntame el diablo que ha recibido a través de las oraciones de la iglesia, vente, costa la cosecha. Y a miércoles, primero de mayo de este año, 2024. ¿De qué era sanar, Señor Jesús? Me está sanando mi cabeza. Me estaba doliendo mi cabeza. Ahora ya me dolié. Le dolié la cabeza. Aleluya. ¿Qué tiempo ha estado con esta dolencia? No, sí, yo, cuatro años. ¿Cuatro años con dolencia en la cabeza? La cintura también me dolió, ahora ya no lo dolió. Ya no hay dolor de cabeza ni dolor de cintura. Después de cuatro años, encontró usted la mejoría, la sanidad. Aleluya. ¿Quién la ha sanado? Jesús Cristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? De iglesia, vente, costa la cosecha. ¿Estás contenta? Sí. ¿Ya no nos visita? ¿De dónde vi esta campaña? Vente, o así. Vente, o así. ¿Estás contenta? Sí. Fuerte los aplausos para Cristo Jesús. Tremendo milagro. Y damos gracias por su testimonio. Con el gloria y nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Gracias un poco más. ¿Cuál es su nombre? Toma. Cuenta milagro que recibí a tener las oraciones de la iglesia, vente, costa la cosecha. Hoy día miércoles en este distrito de Incahuasi. ¿Y qué le ha sanado el Señor Jesús? El gloria de todo el cuerpo. El gloria de todo el cuerpo. El gloria de todo el cuerpo, tendría débil. Aleluya. ¿Qué tiempo está así? Ya, dos meses. Dos meses. De la nada se quedó. Sí. Y ahora después de las oraciones, ¿cómo está? No hay nada. Ya no hay nada. Ya. Aleluya. ¿Quién te ha sanado? El Señor Jesús. Adiós. Fuerte para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos conversando. Aleluya. ¿Cuál es su nombre? El gloria de todo el cuerpo. Cuéntame, mirada, lo que he recibido a través de las oraciones de la iglesia. En este distrito de Incahuasi. Aleluya. ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? No podía respirar en mi papá cada rato. Aleluya. De la gloria de espalda. No podía ni respirar. Aleluya. Y ahora después de las oraciones, ¿cómo estás? Tranquila, todo el santo. ¿Ya no hay nada? Ya no hay nada. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesús. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? De la iglesia. Fuerte los aplausos para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio. Con la gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hace más. Más adelante. ¿Cuál es su nombre? Vigila. Fuente a mi lado que ha recibido, a través de las oraciones, el iglesia pente con la cosecha en esta campaña, guerras, todas, buquerías, hechicerías y acordades sin corones. ¿Qué le ha sanado al Señor Jesús? ¿Qué le ha sanado al Señor Jesús? ¿A qué le ha sanado al Señor Jesús? vendió a mí todo lo que está ahí trabajado y cargado que yo les voy a descansar. Después de 10 años ya está santo. No hay nada. Ha ido a los brujos, a los médicos, ha gastado su dinero y no hay nada. No encontró nada. Y ahora viniendo a la iglesia gratuitamente ya está santo. Gloria a Dios, busque a Dios. Con la vida de Dios estaremos el 19 de mayo, una vez más, realizando campañas. También estamos en Proveniafe. ¿Estás contenta con el mirar? Sí. ¿Quién te sanó? Cristo Cristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Espíritu Santo. Fuerte, un aplauso para Cristo Jesús. Fuerte, fuerte. Básate, pueblo de Itahuasi, con el poder de Dios. Aleluya. 10 años, condolencia en la barriga. Castillo, a los médicos, a los brujos y nada. Dice malo que ha gastado y nada. Y hoy viniendo a esta campaña sana y curada y gratuitamente ha recibido el milagro de parte de Dios. ¿Cuál es su nombre? La compañía de Doña San Ispernía. Cuenta el milagro que ha recibido. También las oraciones de iglesia. Pentecostal, la cosecha. Cero que sea un poquito más. El día de hoy, primero de mayo, miércoles, primero de mayo de este año, miércoles. Vea su garganta, su piel. ¿Qué tiempo con esa dolencia? ¿Qué año ya con esa dolencia? Y hoy, después de las oraciones, ¿cómo estás? Sano y corazón. Sano y corazón. ¿Quién te sanó? Hasta ahora, hasta la iglesia. ¡Fuerte, fuerte nuestro aplauso para Cristo Jesús! ¡Aleluya! Y damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Una explosión de milagros, oyente. Muchísimas personas sanadas y curadas de parte de Dios. ¡Aleluya! Pero vamos a seguir, con la ayuda de Dios, seguir tomando testimonio. ¿Amén? ¿Cuál es su nombre? María Jesús. Cuente milagro que ha recibido a través de las oraciones de la iglesia. Chapenteco está la cosecha en esta campaña que estamos realizando en este distrito de Incahuac. ¿Y de qué le sanó el Señor Jesús? Sí. Cuando me de estómago, me de arriba, me dejo estaba, está que ardiendo mucho. Se le ría el estómago, tenía ardencia. Y después de las oraciones, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy tranquila. ¿Estás tranquila ya? ¿Quién te sanó? Señor Jesús. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Jesús costa la cosecha. ¿Y a dónde viene esta campaña? Estás ajena. ¿Estás ajena? ¿Estás contenta? Sí. Fuente los aplausos para Cristo Jesús. Y damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la obra de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Cuál es su nombre? Cuente milagro que ha recibido. Aleluya, el día de hoy, miércoles, primero de mayo de este año, 2024. ¿De qué te sanó el Señor Jesús? Estoy con el cuerpo a ti, es demasiado. Todo el cuerpo sentía una ardencia. Aleluya, ¿qué tiempo ha estado así? Un año, ¿qué tiempo ha ido al médico, los brujos, buscando su humanidad? Sí, me he ido, buscó al sanidad. ¿Y qué le decían que era? Él me ha bendito. Aleluya. ¿Y no encontró mejoría? ¿Ahora eres la sana después de lo que te sanó? Sí. ¿Quién te sanó? Sí. ¿A través de la salvación y de qué iglesia? Sí. De la salvación. Fuerte los aplausos para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Siguen pasando las personas. ¿Y ahora qué hacemos? Yo ya me cante. Aleluya. Sigamos tomando el testimonio. ¿Cuál es su nombre? Marista. Aleluya. ¿Qué mirada ha recibido el día miércoles, el primero de mayo del año 2024? ¿Tranquiles a mí, el Señor Jesús? Sí, sí. Duelo todo arriba. ¿La cabeza le dolía? Sí, 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 sí. El cerebro también le dolía. ¿Y después de las oraciones, cómo estás? Está sano. ¿Ya no hay nada? Está sano. ¿Quién te sanó? Señor Jesús. ¿Tú ves las oraciones de qué iglesia? 20 y cuantan la cosecha. 20 y cuantan la cosecha. ¿Estás contenta que la iglesia venga a realizar campaña en este lugar? Sí, 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 sí. ¿Estás contenta? Fuertes los aplausos para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la orden de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Marta Elena Céspedes Maní. Fue el del milagro que he recibido a través de las oraciones de la iglesia 20 y cuantan la cosecha en este distrito de Incahuasi. ¿De qué le doy el Señor Jesús? Salado, sanado. Todos los domingos, todos los estómagos, quemas, todo. No puedes interperar. Ya sí, aquí ahorita el simiente me arrojado. Ya está media sano ya. Usted empezó a arrojar en el momento de la oración. Era un producto de bronquería que usted estaba sufriendo. Viene el pecho, aleluya, temblaba. Y hoy después de las oraciones, ¿hay o no hay dolentes? Sí, ya no hay, ya están sanos ya. Ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Quién te sanó? El Señor Jesucristo. ¿De la oración de la iglesia? El 25 de la Cotilla. ¿Y dónde viene esta campaña? Este, esta ajera. Esta ajera. Fuertes los aplausos para Cristo Jesús. Vamos a dar hasta por su testimonio. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es su nombre? El Señor Jesucristo. Fuerte Milagro Carcevira, hoy día miércoles, 1 de mayo del año 2024, en esta grande y poderosa campaña, guerra a todas las brujerías, hechicerías y hermenales inculables que está realizando la iglesia pentecostal a cosecha. ¿De qué le sanó? Sano. ¿Qué le dolía? Señor Jesucristo. ¿Qué dolencias tenía? ¿De qué le dolía? Papá, que tenía una inalegada. ¿Le dolía la cabeza? ¿Qué más? Ya, ya, sano. Aleluya. Y después de las oraciones, ¿ya está sano? Ya, salito. ¿Manda? Me amanda. ¿Ninguna dolencia? ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿A hacer las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¿Estás contenta? Contenta. ¿De dónde viene a esta campaña? ¿De qué lugar viene? Igual. ¿Estás contenta? Contenta. Voy a dar todos los aplausos para Cristo Jesús. Vamos, gracias por su testimonio. A ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Una explosión de milagros, una explosión de maravillas. De parte del Señor Jesús Cristo. ¿Ya sanó? Aleluya. ¿A demás personas ya sanaron? Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Ay, que ni una vez ni agua, mamá. Cuenta milagros que recibí otra vez de la restauración de iglesia Pentecostal a cosecha. En este, en esta campaña que estamos realizando. Aleluya. En este distrito de Incahuac. ¿En qué le sanó el Señor Jesús? ¿Ya sanaron? Am, Dios lo manda. ¿Qué le dolía? ¿Qué le dolía? Un, no hay que chacar, un, no hay que chacar. Am, no hay que ir. Aleluya. Le dolía la barriga y todo el cuerpo. Estaba como aburrida, estaba angustiada. Aleluya. Y hoy, después de las oraciones, ¿cómo estás? Tranquila. Tranquila. Gloria a Dios. ¿No hay ninguna dolencia? No, no hay ni una dolencia. Mano, mano. Mano. ¿Quién le sanó? Am, no hay que ir. Cristo, Jesús en Iglesia Penteco está la cosecha. Fuertes los aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén.